No tengo que traer nada, si, no me, no es verdad, no tengo que traer algún ítem, nada, no es, bueno si es buena idea Que bajé un poquito los precios y ya se fue uno, aprieto, pero bueno ¿Qué hay otro restaurante nuevo aquí o qué hay? No, si vamos a un restaurante nuevo que quiero ir No sé, pero da un poco de... Sí, sí, sí ¿Mi nombre? ¿Con apellido y todo? Sí, ¿y tú también? Ah va, 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 ya me dio quest log ¿Viste el quest log? Si bajo me muero, insta-kill o qué No sé, lo que trajo Chomaco tremendo Este... Aquí son bien rápidos los mausas Así que te vas a esquinear, güey Yo me hago para otro camo Porque parece que pégame Oh, espérate, no bajes Verga, güey Están encima ahí ya, güey A ver, déjame poner el necklace Entonces déjame refiliar de mana Este es el más importante, ok Ok Déjame quitar la pinche maldura mejor Creo que me muevo más rápido Pues, ¿listo? No, ok, una, dos, tres ¿Ya? Sí, ya A la derecha Puta, güey, está perro, eh No, pues sí, con esta madre ¿Pusiste tu nombre arriba? Sí Sí, con esta madre Así has de ser un chingo de experiencia A la verga, güey ¿Cuál era mi Xori Min? Este es el Xori Xori Gran Entonces este es el Xori Min Sí, a huevo Ok, déjame hacer clic así Si es su madre ¿Qué dan de lot chido? No sé, la verdad Primero es que vengo Al parecer te paras aquí, mira Aquí Ahí hay los cojoncitos Dale, dale, dale No, 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 no Al parecer te rientan Un momentito, ahí está un Tito Un Xori Gran Se van a morir de uno No, 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 no No, no, no Tieron algo ahí Magma no sé qué Hasta me lo puse en azul Ah, nice ¿Cómo se llama este lugar? Los gays Los gayers A ver, ya Pinche Xori sale Pinche Xori No sé si salió No lo vi Este que era el Ahí está Uno, dos Tres Cuatro Lo que me gusta es que no se hacen invisibles, güey Ay Ah, cabrón Nada me metí Yo tampoco sé dónde me metí Mierda, güey Mierda, güey Ya estoy solito aquí Me subí por las escaleras Me subí por las escaleras ¿Dónde estás? Te da el azar, güey Te da el azar, sí, cierto ¿Meta? Sí, te voy a el azar Porque a mí me va a aparecer En otra parte Ahora vamos a matar esto Ah, pero estamos en el mismo piso Por lo que estoy viendo, ¿verdad? ¿Y aquí no hay alguna montura o algo? ¿Qué monturas nuevas hay, no sabes? Hay uno que me gusta mucho Es la de la... Parece uno Uy, ahí viene uno grandote ¿Qué parece? ¿Un lobo? ¿Un insecto? No ¿Cómo se llama? Es un insecto Pero... ¿Qué es? ¿Atacaste con...? Ah, hasta atacar con... Ese güey ataca con Holly Si no, bichos Uno más... Terraboots Pues me guante ¿Y aquí qué pedo? No, hombre, que te sirve que hay otro pinche al lado ¿Esto no? ¿Esto es ahí? Sí Salta, hasta para allá A la izquierda Estos grandotes, ¿qué es que sean como un... Demon, como un Behemoth? Menos Más Como un... ¿Cómo se llama este? Hellhound No Es una zona más grande, supongo No, no, no cuesta Ah, puedo pasar Cuidado porque Viste el video donde aparecen Esos cuadros, ¿o qué? No, es... Te bajan mucha vida Ve, intenta Meterte uno nada más Pues hay que... Pisar esto, supongo, ¿no? No, no, no lo pisa Nada más pisa uno Cuando a ver, quiero ver cuando te quitan No, no, déjame regreso Aquí sale uno, ¿no? No quita nada, güey A ver, dale En el momento que te metas Oh, sí, dos mil trescientos, güey No, 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 no No me asustaste Aquí no sale nada, ¿no? Aquí adelante no sale nada Creo que no hay nada, güey No, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es claro? Ah, la verga Aquí está difícil, ¿eh? Hay mucha secuencia Nada, se va a morir, güey Mejor No le hago la mamada ¿Te regresaste, güey? O sí le hago la mamada Es que sí es mucho daño, güey Pero a ver Déjame ver el patrón Salen dos Uno por allá De repente cuatro No, si está perro, güey No, y luego para regresar ¿Qué voy a hacer? Curate ¡Uy! Ahí voy, ahí voy No, ahí voy Ya casi termino, creo Ah, ya la cagué Ok, me curo Ya salí Nada, nada más hace Nada más le das la pinche vuelta, güey No hay nada